Buenas a todos, soy Voyu, bienvenidos de nuevo a God of War Ragnarok. Vamos a darle un try a la odiosa esta de aquí, si no pasamos de ella, pero ya que me la encontré... Vamos a congelar el hielo... ¡Dale, Freya, dale! Es que Alfa, ¡uy, lo ha dicho! ¿Solo un golpe? ¡Pero si ya estoy muerto! ¿Qué ha pasado con mi vida? Mal idea hacerle un try sin vida. Se la he devuelto. ¿Pegaba más de uno? No se esquiva. Pues levántame. No quiere porque ya lo usamos en el vídeo anterior justo. Ah, pues mala suerte, hemos venido aquí a la odiosa sin vida. Ni el poder resucitar. ¿Nos lo dan ahora? A ver, ahora estamos full vida. Venga, último try. Ese era de prudado. Venga, sal. Ese nada más salir. Hay que tirar fuego, es verdad. He fallado. Vamos a pegarnos. Ese nos esquiva. Este try casi que vamos peor que el primero, ¿eh? ¡Uy, qué hostia! Terrible, ¿eh? De todas maneras, a ver, me he comido bastante daño. Último try que me pico. Y ya lo dejamos. Promesa. Porque esta me he comido todas las hostias. Hasta que me aprendan los patrones que se nos esquiva. Hacia atrás y no hacia un lado. Le ha dado a la que vuelve. Como ese. Ya lo sé. No le frena ni con un parry. ¿Viene gordo? No. No. Ese nos esquiva. No tengo furia espartana de todas maneras. Buen golpe. Buen golpe también. Eh, punto débil. A ver, a parry podría ganarle. Pero es un poco cansino. Bien, he esquivado bien. No he traído tiempo a esquivarlo. A mí sí. ¡Uf! Esto se mata a parry, ¿eh? En los pies. A ver, vamos a morir, ¿eh? Ese lo esquivo. Cuidado que no le tengo fijado, ¿eh? ¡Uy! He fallado, he fallado. Debería haberle entrado ahí a atacar. Y sobre todo hacer esquialzas, que se me olvida. ¿Qué vas a hacer? He fallado, he fallado, he fallado. Ahí se nos esquiva. He picado, he picado. Es ataque rápido, ¿eh? Lo esquiva muy bien. ¿Vienes? Ah, que me ha matado, ¿por qué? Ha petado. Si le he esquivado, ¿eh? Le he hecho parry. Se ve que a la media vida explota o algo de eso. Pues ya lo teníamos. Ya lo intentaré, ¿eh? Vamos a avanzar con la historia. Pero vamos, aquí vengo con furia espartana de esa que me curo un poquito. Y se hace. Vamos, Freya. Me lo dejo apuntado, que está en el lago. Es fácil encontrar. ¿Se puede derrapar? ¡Uuuh! ¡Qué bueno! Para la izquierda. Está ladrando. ¿Pero sigue la historia? Vamos a ver. Me siento algo. En esta dirección. ¿En qué exactamente? Otra ilusión. Se viene de esta pared. Los Norns están escondiendo algo. No hay nada. Cuidadito. Este con fuego. Hay más que aparte del bichito este. Yo los veo. Vaya combo. Hay que separarse. Me caliento mucho pegándole. Este es como el de fuego que nos encontramos una vez. Cuidado que se emociona. Quita. Pero no ves que es un combate épico. Pega mucho más el hacha. Pero mucho más. Deja de galopar. Hala, ya está. ¿Y tú qué? Tu hacha. Ya, ya, ya. Pero yo voy a echar un vistazo. ¿Este muerto tiene algo? No. Otro acceso místico al mapa. Bien, vamos abriendo checkpoints. Aquí hay una cadena. Te has robado, ¿vale? Que parece que tiene frío. Suenan Junkers. Está por aquí Sindri y Brock. ¿Qué está aquí? No me siento nada. No se relaciona con los Norns. Podría ser bastante interesante en su propio sentido. ¿Qué es ese puerto? He completado algunas nuevas blueprints. Creo que los encontrarás muy útiles. ¿Qué planos? ¿Qué suena? ¿Esto? Solo cuando me preocupo. ¿Quién pegó a Sindri? ¿A Treus? ¿Puedo subir las escaleras? Las espadas no. Ah, esta es la de Freya. Es verdad. Pues nada. Aquí entiendo que nos darán una secundaria. La maldición de Sigrun. Sí, misión secundaria. Nos la guardamos. Vamos con los lobitos. No puedo saltar de una. Encuentra pistas del pasado de Sigrun. Arriba para rastrear. Neh. Vamos con los lobitos a por las Nornas. Que quiero recuperar a mi Atreus. Pobrecito. Está interesante la parte de Atreus. Me está gustando. Uh, cucu tras tras. Te robo por detrás. Vámonos. Me está gustando. Me está gustando la historia de Atreus con la mascarita y Odin. A ver esta parte de Krato buscando a las Nornas. A ver si no nos tienen mareo con los lodos. Ahora si no nos tienen mareo con los lodos. Así que los he matado. Y los he convertido en su poder en Zeus. Eso también. Esa es la cosa más peligrosa y irresponsable que he escuchado. Estas Nornas tienen ninguna magia. Ni nadie en estos reglas que he visto. ¿Están mirando abajo? ¿Otra vez por aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? No vaya ahí lejos. Que seguro que me toca volver. ¿Se escala o para allá? Uh, ju, ju. ¿Que hay que encenderlas con las espadas del caos? Sí. ¿Dónde están? Una localizada. ¿Otra ahí? Bueno, de escalar va la cosa. Ya encontraremos la tercera, supongo. ¿Desde aquí puedo dispararla? A ver, quiero ir hacia ahí. ¿Cómo bajo yo aquí? Porque desde aquí no la atizo. No. 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 No lo he visto, eh. ¿Platita? ¿Dónde estará? Uno, dos... Allí. No, esto es para volver. ¡Ajá! No llegas. Ahí sí. Vamos por nuestro cofrecito. Quiero bajar, no subir. Eso es. ¿Dónde estaba? Aquí escondido, aquí. ¡Manzanita, por Dios! Tocaría cuerno. Cuerno. Uno de tres cuerdos. No, cuernos. Cuernos. Pues no quedan todavía. Venga, escalamos. Y a derretir la pared esta de hielo. Supongo que esto, ¿no? Bueno, a ver, será sello de Freya. Frena, frena. Frena, Kratos, frena. No te calientes. Ah, pues no. Esperaba que sello de Freya y... Y espadazo, la verdad. Hola, simpático. Uy, no, apuñeten, ¿no? Pobrecillo. ¡Sí! Tira piedras, pues mira. Mira si tiro piedras. Uh, ¿quién ha gritado así? Usted. Pues toma, helada. A volar. Pues ya está, hombre. ¿Para dónde es Freya mía? Por aquí. Uh, ¿verdad? Uh, ¿verdad? Gracias por tu ayuda. Sé que no fue tu enfocamiento. Más más que encontremos tu hijo, más más que podamos enfocarnos. Solo espero que funciona. Justo lo mismo. Gracias. Un buen sentimiento. Pero escribir una noticia cuando salimos de frío, hermanos. Me encanta mimir. A ver, es hacia arriba. Pero es que he visto un cofre mamado. Y me da que va a ser por aquí, ¿verdad? ¿Eso se rompe? Estaba bien escondido. Estaba bien escondido. RON DE PURIFICACIÓN Escudo rol capaz de eliminar cuanto aflija a su portador y redirigirlo a su enemigo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dónde está el escudo? En armas. El mío es de nivel 3 y este es de nivel 5. Mira, da más fuerza y más defensa. Reutilización. Os baja un poquillo. Si Kratos está afectado por los efectos de congelación, quemaduras, veneno, bifrost, los golpes del ataque de escudo, pulsando PZL1, limpiarán su estado e infligirá correspondiente daño elemental a los enemigos. Esto es un cheto, ¿eh? A ver, es que es mejor que el nuestro. Aunque el nuestro es TUNE. Ah, no, sí, el escudo es el mismo. Es el rol. Este, claro. El nuestro que teníamos era este. Otorga bendición al interrumpir el azul. ¡Qué va, chaval! ¡Qué va, qué va! O sea, haces así y te quitas el veneno y se lo aplicas a los vitros. Habrá que probarlo, pero lo veo un poco cheto. Estoy huyendo Pío Pío. No sé si hay un cuervo de Odín, ¿eh? Buah, hay bichos. Mira, ¿ves? ¡Es una mía! Bueno, a ver, vamos a luchar y ahora vemos. ¡Sumbráis! Le he visto el cuervo. ¿Tú te caes? No. ¡Ostras! Me ha dado el antes. Allí está el cuervo, ¿lo veis? ¡Oh, me ha cortado este! ¿Qué hace ese? ¿Ha bebido, no? No sabía utilizar ese ataque. Ahora sí. Era el runico. Cuidadito. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué mal! Me ha arrinconado. No me levanta Freya. Joder, no quiere. ¿Será porque, es verdad, solo tiene una utilización la piedra de resurrección y tengo que comprar otra? Se la podía haber comprado a Sindri. Me ha arrinconado contra la pared. Por ir de chulo. Bueno, los chiquitillos me los cargo rápido. Empezamos mal. Una menos. Joder, el gordete. Me están arrinconando otra vez. Tienen mucho rango, ¿eh? No sienten ni los ataques, ¿eh? ¡Hacha a mí! Tú ya estás muerto. Es que alfas... Cuidado que me da. No me ha dado de milagro. Uy, siguen bajando. ¡Ostras, doble! Con tres ya está bien. Doble. Perfecto. Ahora me toca. Uno. Dos. Me toca. Ala, pesado. Ahora sí, ¿eh? A volar. Quedan más. Eh, que atacas. Cuidado. Point. Un torteíto. Y se acabó. Yo siento algo en este cofre, Freya. Prioridades, por favor. Bien, pues ya estaría. Ahora sí, Freya. Abre, anda. Pinta camino bueno, ¿no? Mejor pinta tiene esto. Encuentra las normas en el pozo de Urt. No es la primera vez que oigo eso de Urt. Encuentra las normas en la mente. Es decir, que hemos entrado en el domingo. Están listos para cualquier cosa. Lusiones. Projetos, posible. Pero no es nada. No hay que decirle a qué tipo de creature que hicieron con los guardados. Delightful. Bichitos, ¿no? No, cofres así de chill, de paneo Me gusta, no me voy a quejar 540, madre mía 741 Un animal ¿Qué coño es esto? No le hacen daño Ni la flecha, ni leches Un mega mamao, ¿eh? Cuida que bloquea No le hace nada, pero nada No sé qué haces, pero no me gusta ¿Qué haces? Algo me dice que eso se lo podía Haber parado, no veo Ahora sí Le queda media vida aún Ah, pero si es Kratos Tiene la cara de Kratos Es una ilusión Cuidado No, tomar por saco Era una ilusión, viajero ¿Estamos en nuestra mente ¿Estamos en nuestra propia mente? Él, por supuesto, parecía real No te quiero decir Pero las partes en tu mente También serán reales Ostras, el mamado Madera petrificada Le podía haber tirado al pedrolo Me he emocionado Tampoco ha sido tan chungo Pero si estos son de Alfein, ¿no? Eh Uh, me está pegando por la espalda A ti te queda poco Uno menos Me ha esquivado Qué perro Qué perro Está mamado usted Ahora no ¿Vidita? Uy, ciervo Casi Digo, casi tenemos cena, ¿eh? Ahí hay un cofre mamado Esto que es un lobito Pobrecito Está tieso, pero tieso Ya está el pesado Pues toma Pobre lobo, ¿eh? Me ha cubado Cuida que ataca ya Cuida que ataca ya Pues ya estaría Vamos a por el cofre mamado Aquí ya estuvo Atreus, ¿no? Porque me suena esto de subir Cruzar el puente Y ir para el otro lado Sí, claro Esto Atreus buscando a Freya Si no me equivoco Ah, que dispara ya Así de entrada Bueno Voy a palmar ya, ¿eh? Pero ya Uno menos Vida Perfecto Pues toma Buen combo Muérase, por favor Uh, que tenso Nunca utilizo las mierdas estas Ni los troncos Ni los pedrolos Ni nada Madera petrificada Pues sí que tenemos ya Lo voy a usar Me hace ilusión Ya está Más vale tarde que nunca A ver He visto un cofre ahí Cuidadito Uh, me revienta, ¿eh? Hay que estunearla No me cura al final Ahí la he pillado un poquito Bolo Creo que el esquí alfa Le hace muy bien, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega, papá? ¿Hasta dónde llega? ¡Hachazos! ¿Cómo se hacía el esquí alfa mamado? Ahora pruebo Me ha reventado, ¿eh? Vamos a pillar el cofre, ¿no? Sí, se queda No la pillaba, ¿eh? No quería hacer eso Esquiva Esquiva el hacha, ¿eh? Cuidado con eso ¿Qué tiran, Pedro? Que vamos a cargarnos a estos Pesadilla de hielo Ya están Te he pillado yo Cuidado que pega ¡Oh, el hielo! No me puedo mover, ¿eh? Pego súper lento Me voy a separar un poquito Está casi estuneada, ¿eh? ¿Dónde fue? ¡Oh, no te comas el hielo, Kratos Que son dos Perfecto He pegado yo antes ¿Estuneamos? ¡Uf! Aparición de gel ¡Hostias, dan asco, eh! ¡Dan cosica! ¡Qué cabrones! Plata Y te robo 800, ¿eh? Me voy inflando Para arriba, Freya Mala pinta Mala pinta Espectro de escarcha Y como apunto yo A ese pedazo de animal Ahí he pillado Vale, ya nos retiramos La he dado, ¿eh? Ahí está Te vas a ir con eso de stun Ya está, ya está Vale ¿Qué da aquella? O sea, estunearle otra vez Ahora es más rápido Vale, como antes Otros dos stunes de esos Y ya está Que avance Ataca Freya Por Dios Venga, otra más Y estuneamos Se acerca mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no he recogido el hacha Le queda nada y menos, ¿eh? La fuente Muerto Espectro de escarcha ¡Cuántas cosas! Hacer en Anur Una quebrada Nos han dado de todo Madera Madera Bien, bien Madera Y llama del caos Para las espadas Del caos Bien, porque las tengo Un nivel por debajo De la chaleviata Joya de Ingrid Brasil Para el amuleto Perfecto Más encantamiento adicional Cofre de mamado De vida vamos bien, ¿no? Bueno, no lo puedo pillar Para mí Diferente el... El bicho Me ha gustado No está mal No es un bicho Que te tengas que pegar Durante 20 minutos Madera petrificada Tengo ya madera Para hacerme una fogata Que flipa Si te picas es que algo hay ¿Para dónde tiro? ¿Hacia abajo? Así Mala pinta, ¿no? Buah, oficial va a aparecer El minotauro Que va a salir aquí ¿Qué pasa, tío? Toin Oye, el casco es bueno, ¿eh? No sea boya Mis felicitaciones a tu herrero O, o O, o O, o O, o O, o Cuidado mucho, bicho Mucho, mucho, mucho No refaunearán, ¿no? Son muchos, tío A ver, son blanditos Unos cuantos menos ¿Cuántos quedan? No saltes Cuidado que me atacan La buena pesadilla, ¿eh? ¿Una Valkiria? Bueno, no, este no Es lo que tarda en volver el hacha No se acaban Pero, pero ¿Cómo gano esto? Además se teletransporta Me ha robado, ¿eh? Digo, mucho enemigo, ¿qué hago? ¿Qué coño? Toma suplex Buah, los mamaos estos Ostras Ostras ¿No van a dejar de venir o qué? No llegan los ataques Ya, ¿eh? Ay, que me pegan por este lado ¿Cuándo paráis esto? Otro más Ya estaría No me devuelven el hacha, ¿eh? Jodidas Nornas, ¿eh? Lo que hacen ¿Y mi hacha? Ozo de Urd Cuidado que te pego una cosa Puedo montar, ¿no? No estoy en ello No estoy en ello No estoy en ello Esa es una buena chica Lleguas criaturas, pero temperamentales Con la reputación En mi tierra, se detenían a los niños Deberían decirles que un kelpie les derrondarían Claro, no es un kelpie No sé si es una cosa Sin embargo, si fuera desrespecado Se camina en el agua Ay, ¿no es un árbol místico de agua que hablar de en Grecia, hermano? Ahí estaban los hippocampos Seguían el seaguard A que bucea y todo Pues tiene que estar el agua fina Muy guapo Menudo poni, como mola El kelpie de las narices O sea que ya hemos llegado A las Nornas, pero Lo vamos a dejar ya aquí, chicos Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Y si es para el próximo The World of War Ragnarok Que vamos a ver a las Nornas Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!